Y eres fuego que quemas mi piel, y eres quien me enseño a querer ¿Sabes por qué te quiero? Porque eres la persona que me hace feliz día aquí, ¿eh? No eres lo que soñé, eres mucho más Mi principio y mi fin Deseo que tengan una niña pronto para poder cuidarla ¡Arma! ¡A Rafa! Y que lo seguimos disfrutando juntos Mi principio y mi fin Os quiero